bueno señor ya que estamos acá si estamos en el el cosatka y como sabrán vamos a seguir con el tema de las no vamos a hacer vamos a arrancar con las misiones de reconocimiento si de callo perico primero déjenme que encuentro donde está pavel si estaría bueno que esté anunciado esta es la pileta del submarino entonces hay que subir subimos un nivel más nos encontramos con el con la pileta donde está el exacto el sparrow y acá está pavel si bueno pavel no está que raro que no esté bueno no importa no está pavel nos registramos como jefe seguro cero y venimos sacar tablón al tablón siga la pantalla el espía ya está objetivos secundarios ya teníamos de sobra sí por lo que les expliqué antes vamos a buscar el tema del vehículo de aproximación del cosatka y bueno para esto vamos a usar el sparrow solamente para trasladarnos hasta el lugar de pruebas de merry weather como estamos viendo y después vamos a pedir un otro vehículo porque es una misión un tanto heavy no tan heavy en sí pero es pesada en el hecho de que bueno ya vamos a ver a ver si sale la primera estoy casi seguro que voy a morir alguna vez es ampliamente recomendable que tengan el sparrow a sí mismo que tengan él la habitación compra del del cosatka sí para directamente spawnear en el en el cosatka cuando cambian de sesión en el caso de que lo deseen a ver en dónde está estamos dentro de todo cerca sí bueno así que o sea dentro de todo no es que estamos al lado pero bueno en fin vamos a situarnos por acá y vamos a tratar de solicitar el toreador si toreadores tromber cualquiera de los dos sirve si la idea es poder sumergirnos con el vehículo vamos a ver qué vehículo es el que tenías afuera de la calle o sea en la calle no lo sé salón de maquinitas sé que lo tengo ahí negocio de maquinitas toreador a ver si me lo deja por acá déjalo por acá déjalo por acá sí me lo dejo acá perfecto bueno este vehículo tiene la particularidad de que tal y como hace el stromber se convierte en submarino así que nos viene perfecto si para hacer esto eso tocamos mal las teclas toshy así que bueno y puede usar el propulsor o este este especie de turbo lo podemos usar bajo el agua y tiene sonar en el caso de que le hayamos comprado el sonar al al cosacca así que bueno y carga bastante rápido el propulsor si estamos viendo que es prácticamente instantáneo ahí estamos viendo la entrada al submarino si fregamos aprovechamos nos quedamos acá lo que si el vehículo este va a tender a emerger así que es una putada pero guau nosotros nos vamos ingresando recomendación tengan una escopeta lista así escopeta de asalto si pueden y por qué escopeta porque espacios cerrados sí y si pueden el traje de hombre de buzo viene muy bien estilo puso para que para cuando salgamos tener oxígeno infinito literal así que bueno acá hay un npc sí no no hay bueno así ya hay uno acá hay otro sí que me asustó por cierto acá no hay ninguno ahí tampoco hay ninguno más escopeta si no se olviden de eso muy buena esta escopeta acá tienen chaleco sí y un npc ahí acá abajo y eso es lo que venimos a buscar si recuerden seleccionar la escopeta nuevamente y nos vamos por donde entramos sí y por las dos de que spawnean nuevamente npcs no se olviden de ir esto creo que no era necesario si tenemos el traje de buzo pero bueno no chavos no quiero que este hombre está ahí de vuelta vámonos sí y ya nos fuimos por las cotillas nuevamente y como vemos estamos con el traje de buzo así que tranquilamente nos podemos ir nadando al cosatka y los npc no nos van a hacer nada sí lo que sí el trecho es bastante extenso estamos viendo que pero nada traje de buzo es una buena compra en el caso de que no tengan el toreador sí como estamos viendo más que nada por la cantidad de npcs que hay sí estamos viendo que hay un mosquito tengo acá en la pieza sí y además de muchos colectivos pero estamos viendo que se puede apagar la luz no 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 se puede apagar pero estamos viendo que hay tres helicópteros tres lanchas sí son un montón de npcs o sea se gasta el respirador bueno tenemos 20 respiradores y con el traje de buzo estamos nadando considerablemente más rápido desconozco el tema de velocidades quizás con el no anda para abajo chabón que te van a cagar a tiros se invierten los controles cuando estás usando a primera persona interesante bueno desconozco el motivo por el cual se están gastando los aireadores o respiradores igual si morimos no pasa nada spawneamos en la costa bueno en la costa nos spawneamos por ahí y la caja está flotando podemos pedirnos un un helicóptero y nos vamos con el helicóptero la pregunta es cuando se nos acaben los aireadores si es que se acaban estaré jodido me moriré ya lo descubriremos si llega del caso si? ustedes que creen que pase? moriremos? no moriremos? si se puede solicitar el kozatka que lo acerquen? a ver terror no kozatka solicitar se movió a ver espera que llegue el kozatka si donde lo dejan? en donde? abel? ah! miren lo dejo al lado perfecto podemos solicitar el kozatka y nos ahorramos nadar si? ahora hay que simplemente emerger es ver en donde miércoles estamos si? acá está el kozatka podemos entrar por abajo del agua? por abajo del agua? yo creo que si no? que opinan? creo que por la piscina podemos ingresar no? así miren no hace ni falta salir del agua o sea mucho más rápido para realizar esta misión o sea no lo sabía honestamente y recuerden el sparrow quedó afuera así que aprovechamos vehículo de gran porte o de gran tamaño kozatka y solicitamos en opciones de devolución devolucir devolucir devolver el vehículo a la piscina si? y esto lo que va a hacer va a hacer que ahora tengamos el sparrow en en el lugar correspondiente si? listo para la próxima misión que lo vamos a ver en el próximo video si? misión bastante sencilla así que Lucho ya sabemos otra cosita más si estás escuchando esto si no te lo voy a decir por discord si? así que bueno aproximación hecha vehículo de aproximación perdón ahora sigamos en el próximo video en los próximos videos ¡Gracias!